Me fui a herir, soltando una tormenta entre tus ojos, dejando sangre y fuego en el salón, haciendo voluntario un desalojo, rompiendo un corazón. Tiré por tierra con dolor las perigiones, apuesto mi futuro a la jerez, las dudas, los silencios, los temores, el paz de antes de ayer. Ya no hay color, suena el estirrobo, resolución, no voy a vivir. Busqué refugio entre los brazos del peligro, previéndome echar con convicción, y puestos a luchar, y luché conmigo. Volveré entre tus brazos, y serías por ahí. Yo andré en tu regazo, buscando calmarte los sueños, y pago por ti. Yo, amor de mi conciencia, no voy a frenar, la espada del terremoto, una acción, y ser la soledad, la tensa espera, la falta de ambición. Un infierno y hogar, es mi destierro, y sería de todos. No voy a frenar, y serías por aquí, y serías por aquí, y serías por aquí, y serías por aquí. Amén. En tu regazo, buscando calmarte los sueños, velando por ti. Volví, dejando una tormenta entre tus ojos.